No pasa nada, yo también. A ver, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa preciosa? Es muy guapo, ¿eh? A ver si te sale una casita pronto. Es muy guapo, muy bueno, claro que sí. Con los besitos. Pero es muy cariñoso. ¿Qué pasa con esa bolita, por favor? Precioso. Qué bonito es. Es precioso. Más cariñoso, además.